El K.Y. el más fresco, ni los rap, ni es que ellos viven del paquete en la calle, o el tiempo, oigan que lo que es. Deja tu bulto que tú me tienes alto, deja el paquete que tú no tienes cuarto, deja tu bulto que tú me tienes alto, deja el paquete que tú no tienes cuarto, deja tu bulto que tú me tienes alto, deja el paquete que tú no tienes cuarto, deja tu bulto que tú me tienes alto, deja el paquete que tú no tienes cuarto, tú no tienes cuarto, no me vengas paquete que ya tú me tienes alto, deja tu bulto que tú no tienes cuarto, no salgas pa' la calle si tú no tienes cuarto, por pillos tantos rotos tú siempre te has quedado, es que tú vives fracatán, palomo topelado, pero una mata de chinola que vive arrecotao, en la calle controla el que tiene su cuarto, deja tu bulto que tú me tienes alto, deja el paquete que tú no tienes cuarto, deja tu bulto que tú me tienes alto, deja el paquete que tú no tienes cuarto, deja tu bulto que tú me tienes alto, deja el paquete que tú no tienes cuarto, tú no tienes, tú no tienes, tú no tienes cuarto, tú no tienes, tú no tienes, tú no tienes cuarto, no te busca ni uno, tú vives de ranita, deja de eso que tú privas de cuentita, me vengas, vende sueños que yo soy malocorista, publique en todos los lados que tú te buscas hoy, pasa la noche entera con el vino, vasopón, ya nadie te hace coro por tu te lo crees un amor, en la calle controla el que tiene su cuarto, deja tu bulto que tú me tienes alto, deja el paquete que tú no tienes cuarto, deja tu bulto que tú me tienes alto, deja el paquete que tú no tienes cuarto, Deja el paque, 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 paque Deja el paque, 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 paque